Música Ay no se puede, ay no se puede, ay no se puede, ay no se puede Ay olvidar a quien se quiere, ay olvidar a quien se quiere Ay no se puede, ay no se puede Música Hay algún día entre sollozos, hay algún día entre sollozos Tú me pediste que te olvidara, tú me pediste que te olvidara Ay no se puede, ay no se puede Que cuando un amor se pierde, que cuando un amor se pierde Cuando se ama de verdad, cuando se ama de verdad Ay no se puede, ay no se puede ¡Dosar Domínguez! Ay no se puede Ay no se puede, ay no se puede Ay olvidar a quien se quiere Ay olvidar a quien se quiere Ay no se puede, ay no se puede Ay no se puede, ay no se puede